Y siempre hay alguien como tu que te dobla la razón pero no quiere escucharte Y siempre hay alguien como yo cuando mas me dicen no mas intento enamorarte Tu me obligaste a soltarle y me tiraste al viento Yo me obligare a olvidar tu muero en el intento Le vendare los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelve a enamorarse Y aunque duele extrañarte A partir de hoy el cuento que escribimos morar el final Para que nada quede de lo que suena ser Y aunque duele extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Y siempre hay alguien como tu que te dobla la razón pero no quiere escucharte Y siempre hay alguien como yo cuando mas me dicen no mas intento enamorarte Tu me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligare a olvidar tu muero en el intento Ustedes A partir de hoy Le vendare los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelve a enamorarse Y aunque duele extrañarte Y aunque duele extrañarte A partir de hoy el cuento que escribimos morar el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duele extrañarte Y aunque duele extrañarte Y puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte La banda de tu sango presente Vamos Las zorrolinas del power Ven ahí Para Rocío Y antes A partir de hoy Le vendare los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelve a enamorarse Y aunque duele extrañarte A partir de hoy El cuento que escribimos morar el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duele extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Para mi amigo Barotín, papá Parecieron los aliviar y así nos perdió el sacón Los chipopower Vamos Para Juan Ir ahí A partir de hoy Yман Ediam Busado La So Gracias.